I can live in the moment, milk every second At any time you can get a clinical depression But I'll just be happy no matter what's in store Why you need to go me here with no cure No te lo heftago el pecho de opo Porque mi canal está inactivo ahora mismo, ya nadie ve mis videos No te lo heftago el pecho de opo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video